En otra información, por la segunda ocasión en esta semana, una madre al sur de Fresno ha sido arrestada por presuntamente dar muerte a su bebé. Oficiales del Alguacil del condado de Kings anunciaron el arresto de Verónica Brower de 40 años de edad. Paramédicos fueron llamados a una residencia ubicada en la calle Idaho el pasado jueves. Ahí un bebé de dos meses de edad fue encontrado inconsciente. El menor murió al día siguiente, o sea, hace una semana. La autopsia reveló que se le realizó, mostró el infante, sufrió fuertes golpes en la cabeza, por lo que la madre fue arrestada. Aquí puede ver a la segunda madre que fue arrestada también por presuntamente también dar muerte a su propio bebé. Se trata de Tracy Rodríguez, de 24 años de edad, quien fue puesta bajo custodia de las autoridades el sábado en la comunidad de Terravela por la muerte de su bebé varón de un mes de nacido. Es el segundo caso de homicidio y se reportó, como dijimos, en Terravela. Tracy Rodríguez, de 24 años de edad, está siendo acusada de matar a su bebé de tan solo un mes. Según reportes, autoridades respondieron a una llamada de auxilio cerca de la carretera 248 y la avenida 72 el sábado por la noche. Al llegar a la escena encontraron al menor inconsciente y trataron de darle primeros auxilios. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Rodríguez fue arrestada como sospechosa del crimen. Personas que la conocen aún no pueden creer lo que sucedió. Venimos a traer al niño, pensamos que aquí estaba la señora y ya no estaba, ya la habían arrestado. Ya la habían arrestado y ya no sabíamos qué hacer. Se quedaron aquí, nos fuimos a la tienda, nos paró el sheriff y nos investigó. Es que estaban haciendo con el niño y le dije, el niño vinimos a dejarlo aquí, pero no está la mamá. No lo vamos, no lo podemos dejar solo. El alguacil del condado de Turarele pide a la comunidad que si usted tiene más información sobre el caso, se comunique con ellos. Ya que la investigación de ambos incidentes continúa. Nosotros, por supuesto, le mantendremos al tanto de lo que ocurra. Mientras, no olvide que puede ver las historias más importantes de nuestro noticiero en nuestra página de Internet. Es un sitio que es totalmente renovado, que ha sido totalmente renovado y que además es actualizado diariamente. Ahí también puede visitar las secciones de jueves de consulado y también nuestro calendario comunitario para que se entere de los eventos que están ocurriendo en su comunidad. De esta forma, nosotros llegamos a la primera pausa de la tarde. La información continúa después del corte comercial. Antes, tenemos un adelanto de más noticias desde Bakersfield.